A pesar de las constantes traiciones y transgresiones de su pueblo, Dios dice palabras sorprendentemente tocantes, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Hay cuatro enseñanzas esenciales en estos versículos. Número uno, Dios es el único que puede darnos la salvación. Número dos, porque Dios nos da la salvación, no debemos temer, tener miedo. Número tres, porque Dios nos da la salvación, somos propiedad exclusiva de Él. Y número cuatro, porque Dios nos da la salvación, es capaz de hacernos atravesar las duras pruebas de esta vida. El versículo 25 presenta una de las más importantes verdades de toda la Escritura. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Dios, ¿sabes lo que significan estas palabras? Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay ninguna culpa que Dios no pueda sacar. Sí, amigos, Él perdona cualquier pecado y quita de nosotros cualquier culpa. No sufras más, no andes curvado por el sentimiento de culpa. Vamos a confesar, a abrir el corazón a Dios. Después de todo, Él es Señor y fuera de Él no hay otro Salvador. Piensa en eso, coloque esa verdad en tu corazón y que Dios te bendiga.